Porque con ayuda de vuestras familias, profesores y profesoras, os estáis implicando en cuidar vuestra salud al optar por vivir de una forma más saludable sin fumar. Esto es precisamente lo que buscamos con iniciativas como esta. Más de 11.500 alumnos y alumnas vascas, de un total de 138 centros educativos de toda la comunidad autónoma vasca, se han comprometido, al igual que vosotros, a no fumar. Y estamos muy contentos de que cada año seáis más en este curso escolar, casi 2.200 más que en el pasado curso. Habéis hecho, sin duda, la mejor elección y os animo a que la mantengáis durante vuestra vida. Seguiremos en este empeño para aumentar este número y que cada vez seáis más los jóvenes y adolescentes los que decidís vivir sin tabaco. Este es el compromiso del Departamento de Salud y el objetivo del programa Clases sin Humo. Para ello, trabajaremos conjuntamente, como ya lo venimos haciendo, Departamento de Salud, Osaquidecha, Departamento de Educación, Berrichegunes, Ayuntamientos, Mancomunidades, Colegios de Farmacéuticos, Médicos, Enfermería y diversas asociaciones. Porque la lucha contra el tabaco requiere de la participación de toda la ciudadanía.